El Padre Antonio Tegelga vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a las selvas y la esperanza de ser obispo, y entre el calor y los mosquitos habló de Cristo. El Padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue un pueblito en medio de la nada, a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación. El niño Andrés Eloy Pérez tiene diez años, y estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente, le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto a la iglesia de Monaguillo, a ver si la conexión compone al chiquillo. Y su familia está orgullosa, porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta a diez. El padre condena la violencia, sabe por experiencia que no es la solución. Les hablan de amor y de justicia, de Dios va la noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas, un, dos, tres, oh, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez, el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Y al padre no halló la guerra un domingo en misa Dando la comunión en manga y camisa Y en medio del padre nuestro entró el matador Y sin confesar su culpa le disparó Antonio cayó hostia en mano sin saber por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé Y entre el grito y la sorpresa agonizando otra vez Estaba el Cristo de palo pegado a la pared Y nunca se supo el criminal quién fue El padre Antonio y su monaguillo Andrés Suenan las campanas un, dos, tres El padre Antonio y su monaguillo Andrés Suenan las campanas otra vez Suenan las campanas oh virgen señora Suenan las campanas que nos salva ahora Suenan las campanas de Antonio y Andrés Suenan las campanas y óyela otra vez Suenan las campanas centroamericanas Suenan las campanas por mi tierra hermana Suenan las campanas porque un pueblo ni dos Suenan las campanas no será vencido Suenan las campanas en el grito y el cumplo Su mantener la campanas de Descabel